Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que hagamos una deliciosa receta, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una torta de verduras y soya. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de soya texturizada. Medio pimentón picado finamente. Una cucharadita de paprika. Una taza de zanahoria rallada. Media taza de harina de maíz precocido. Dos cucharadas de perejil picado finamente. Media cucharadita de albahaca. Un cuarto de cucharadita de tomillo. Tres cucharadas de aceite de girasol. Dos tazas de puré de papa. Dos cucharadas de salsa de soya. Agua en cantidad necesaria. Una cucharada de sagú y sal y pimienta al gusto. Esta torta de verduras y soya que vamos a preparar hoy es muy rica. Además tiene una presentación bien bonita y es muy fácil de preparar. Vamos a empezar hidratando la soya texturizada o carbe. Que es la marca comercial. Vamos a hidratarla en agua caliente por unos 10 o 15 minutos. Y luego la vamos a enjuagar para sacarle una agüita amarilla que sale. Cuando ya esté bien enjuagadita la vamos a escurrir bien y la dejamos lista. Para mezclarla con todos los otros vegetales que vamos a poner en el relleno. Entonces vamos a comenzar. Ponemos un poquito de aceite. Tengo la sartén caliente. Un poquito de aceite. Y salteamos zanahoria, pimentón y perejil. Vamos a cortar este pimentón. Así en cubitos pequeñitos. Y lo vamos a poner junto con la zanahoria. Ahora vamos a cortar también el pime, el perejil. Mientras se saltea la zanahoria. Cortamos el perejil aquí en el vasito. Con las tijeras, el truquito que siempre les enseño. Que es muy fácil. Y se lo abregamos también allá. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Que tenemos en la lunada. Tenemos curso de panadería, de tortas y galletas. De leches vegetales, de proteína vegetal. De ensaladas. Son 14 cursos. Que ustedes pueden venir y tomarlos acá presencialmente. O hacerlos virtualmente también. Bueno, vamos mezclando. Y vamos agregando los demás ingredientes. La idea es que vamos a tener aquí un sabor delicioso para darles ese sabor al carbe. A la soya texturizada. Le voy a agregar la salsa de soya. Entonces vamos a tener cuidado con la sal. Le vamos a poner pero muy poquita. Porque la salsa de soya es muy salada. Listo. Y acá le voy a agregar la soya texturizada. Voy a agregar un poquito de agua. Y lo dejamos ahí para que se integren bien los sabores. Vamos a dejar ahí. Que vaya tomando sabor. Que se integren todos los ingredientes. Voy a bajarle un poquito. Y vamos a hacer el puré. Este puré. Lo vamos a dejar que quede bien suave. Entonces solamente cocinan la papa con un poquito de sal. Si quieren ponerle ajo. Y luego lo procesan así. O lo pueden hacer con un tenedor también. Que nos quede suavecito. Le vamos a agregar acá. La harina de maíz. Que es la misma con la que hacemos las arepas. Y es para que nos ayude a dar consistencia. A la masa. Porque esto lo vamos a llevar al horno. Entonces esta masa de papa. Este puré. Debe quedar con un poquito de consistencia. Entonces aquí. Le voy a poner agüita. Para que se hidrate la harina de maíz. Y así entonces cuando lo llevemos al horno. Nos va a dar consistencia. Y la podemos hacer como una torta. Porque si no le ponemos la harina de maíz. Es muy difícil. Que se nos integre todo bien. Se nos puede con el calor. La papa se nos va a derretir. Bueno. Aquí ya es suficiente. Aquí ya está lista. Ahora entonces vamos a ponerle igual. Algo que le dé consistencia. Aquí a nuestra soya texturizada con las verduras. Le vamos a poner el sagú. Disuelto así en un poquito de agua. Y eso también le va a dar consistencia. Entonces lo disuelvemos. ¿Ves qué es el sagú? El sagú es una harina que la sacan de un tubérculo. Con el que en Colombia hacen unas achiras. Las achiras del huila. Y se utiliza para espesar. Vamos a espesar con sagú postres, sopas, cremas. Y aquí en este caso para espesar. Nuestra preparación. Mezclamos y esperamos que el sagú se cocine bien. Él se cocina muy rápido. Muy, muy rápido. Y ya tenemos con más consistencia los vegetales y la soya texturizada. Bueno, aquí yo ya le voy a apagar. Ya está también. Vamos a retirar esto. Porque ahora voy a preparar el molde. Donde lo vamos a hacer. Vamos a servir aquí esta torta. Con una brochita y un poquito de aceite. Vamos a engrasar el molde. Bien, por abajo, por la base y por los lados. Para que cuando lo desmoldemos sea más fácil. Este molde es desmontable. Entonces es mucho más fácil de sacar. Si no tienen de estos, entonces con más razón tienen que engrasarlo muy bien. Y aquí entonces ya tenemos listo el molde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner una capa de cada uno. De papa, de soya texturizada. Hasta que terminemos el molde. Y entonces voy a poner aquí un poquito. Y lo vamos aplanando muy bien. Esta es la base. Que los bordes nos queden bien parejitos para cuando lo desmoldemos se vea parejo. Bueno, ahora sobre esta base de papa. Vamos a poner una capa de la soya texturizada con las verduras. Y lo mismo, emparejamos. Emparejamos muy bien. Y ahora vamos con otra capa de papa. Dejamos la última capa. Con esta vamos a terminar. Con esta terminamos la torta. Entonces dejamos aquí la mitad. Y esta la extendemos. Les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com También en Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. En Instagram como la lunada cocina vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, entonces acá tenemos la otra capa de papa. Entonces vamos así. Vamos a poner el resto de la soya texturizada. Esto es una forma diferente de punto de presentar una tortita para el almuerzo. Para una cena. Y es un plato delicioso. Aquí tiene carbohidrato, proteína y la acompañarían con una ensalada. Y ya tenemos listo nuestro menú del día, nuestro almuerzo. Pueden dejarla lista y ya no sé si no llegar y calentarla un poquito en el horno. O comerla así fría. Está también perfecto. Y terminamos acá con una capa de puré de papa. Listo. Lo vamos a emparejar muy bien y lo vamos a llevar al horno. En el horno lo vamos a dejar unos 20 minutos. Aunque todo está cocinado acá es para que tome consistencia. Y cuando lo desmoldemos no se nos vaya a dañar. Entonces miren, va a quedar así. Ya está listo. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a llevarlo al horno a 180 grados por unos 15 o 20 minutos. Y ya regreso para mostrarles cómo quedó nuestra torta de verduras y de soya. Bueno, acá les muestro cómo quedó la torta. Ahí se ven las capas perfectamente de la soya texturizada y del puré de papa. Vamos a hacerle una decoración sencillita al plato. Vamos a cortar un pedacito y le vamos a sacar con el pelador de papa unas laminitas así. Para que nos quede como una parte verde, una parte más clarita. Vamos a sacar ahora unas rodajitas. Bien pequeñitas, si quieren así o si quieren con el cuchillito. El cuchillito este que siempre les muestro que me encanta. Que salen muy delgadas. Si quieren así delgadas o si quieren con el cuchillo. Vamos a emparejar esta. Así. Entonces las cortamos así y las vamos a cortar ahora por la mitad. Para hacer una decoracióncita bonita y que el plato nos quede pues un poco más llamativo. Vamos a dejar ahí, si nos hace falta pues las seguimos cortando. Las emparejamos y las cortamos por la mitad. Así. Estas que no están enteras las voy a dejar a un lado. Y ahora vamos a poner acá intercaladas. Así. A ver, yo me acomodo mejor para estar más cómoda. Vamos a poner aquí. Vamos a poner intercaladas. Una hacia abajo, una hacia arriba. Así. Y podemos hacer dos o tres filas. Para que se nos vea bonito el plato. Vamos a coger estas. Entonces recuerden que nos encuentran en Bogotá en Galerías. Estamos también en nuestra página www.lalunada.com Y estamos en www.latiendalaturista.com Vamos a hacer dos hileritas. Y entonces esto le da al plato un toquecito así diferente. Y siempre, aunque sea para ustedes mismos, siempre recuerden que debemos servir de la mejor forma posible, consintiéndonos, nos merecemos lo mejor. Entonces, es bien bonito ver una mesa bien servida. Poniéndole así este toquecito. Listo. Aquí ya vamos terminando. Listo. Ya nos quedó lista la presentación. Ahora sí. Vamos a dejar así nuestra torta. La cortan en una porción como si fuera una torta dulce. Y la vamos a servir. Aquí tenemos carbohidrato y proteína. Y ya nos faltaría una ensalada. Y ya tendríamos completo nuestro menú. Nuestro almuerzo para el día de hoy. Pues bueno amigos, fue todo por hoy. Espero que nos acompañen en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como HogarTV Channel. Y en www.lalunada.com Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.